Hola, para esta oportunidad vamos a preparar una rica bebida. Empezamos con zumo de naranja. Agregamos el duelo en trozos. Unas cucharadas de miel y abeja. Agua bien fría. Licuamos por unos 15 segundos. Pasamos por un colador o tamiz. Volcamos el jugo en la licuadora. Agregamos azúcar al gusto y un aceite. Licuamos y servimos. Espero que te haya gustado. Miramos este video donde le clic a cada uno. Y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias!